Yo creo que hoy el negocio de cualquier negocio de contenidos sigue muy retado, porque las plataformas digitales están al alcance de todo mundo y el inventario es infinito. Entonces cualquier productor de contenidos hoy, si no tiene un modelo de suscripciones, tiene un reto gigantesco, porque la publicidad, el inventario publicitario en digital es virtualmente infinito, ¿sabes? Sí. ¿Cuál es el futuro de los medios? Es un poco incierto, pero ¿tú qué piensas? Pues mira, yo creo que lo que está pasando va a continuar pasando, que es una consolidación en que van a sobrevivir los medios de contenido más grandes y más fuertes, que aprendan a darle valor a su contenido y aprendan a cobrarlo. Porque la era de regalar todo tu contenido a cambio de clics publicitarios, cada vez más se acerca a su fin, porque el dinero que eres capaz de vender en publicidad por tus clics cada vez es menos y no alcanza para mantener una redacción en casi ningún medio. Ya en México, los medios que son digitales y rentables nada más con modelo publicitario, la verdad es que cada vez son menos rentables. Y no México, en el mundo lo que está pasando es que hay tanto inventario y la gente lee tanto ya dentro de las plataformas, a esto me refiero a redes sociales, que es muy poco lo que tú puedes capturar dinero. Entonces, el futuro que tienen los medios, y que muchos lo están enfrentando muy bien, los grandes medios líderes de cada país como periódicos o las revistas de negocios más grandes, o sea, si tú te fijas qué hace New York Times, qué hace The Economist, qué está haciendo aquí en México el Universal, por ejemplo, es cobrar por su contenido a los usuarios. Que además hace mucho sentido desde el punto de vista limpieza del contenido, porque cuando vives de que te pague un usuario, entonces vives para darle a su usuario buen contenido, ¿no? Mientras que cuando vives del anunciante, a veces puede o no eso, nublarte la vista o quitarte la objetividad de qué es bueno o qué es mal contenido en base al juicio del anunciante. Entonces, el futuro de quien esté en medios de contenido hoy es hacer contenido suficientemente bueno y único para que la gente quiera pagar por él. Y en la medida que pague por él, creo yo que su posibilidad de subsistir es mayor. O sea, como modelos de membresía, ¿eso te refieres? Totalmente, y en todo, ¿eh? O sea, me refiero, en prensa escrita es muy obvio, pero incluso en audio, video, pues meterte a plataformas de podcasting donde puedes tener un modelo de suscripción, porque hay mucho gratis. O sea, si tú te metes hoy, googleas cualquier término, tienes millones de hits en video, en imagen, en texto, en etcétera. Entonces, ya no necesitas fidelidad a un medio para enterarte de algo. Te vas a quedar con quien te informe de la forma que te gusta y te dé un ángulo exclusivo, un ángulo interesante, un ángulo único. Sí. ¿Como qué plataformas? ¿Como Patreon? ¿Te refieres a Patreon o páginas que creas? Estaba viendo ahorita, esta semana precisamente, el número de suscriptores que hay hoy en plataformas de contenido a nivel global, porque mucha gente sigue diciendo que nadie va a pagar por contenidos que serán gratis, refiriéndose a noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en el mundo hay aproximadamente 1.4 billones de personas suscritas a un servicio de contenido digital. Llama tú desde Netflix hasta Disney+, hasta el New York Times o el Universal Plus o Spotify. O sea, la gente sí se está suscribiendo a servicios de contenido cuando le encuentra relevancia. Y cada vez más estamos aprendiendo que todo el contenido gratuito que nos está llegando por redes sociales, llámale Facebook, la calidad cada vez es más baja. Hay mucha basura y además hay un riesgo bien grande que este desde 2014 se platica muchísimo a nivel global, que es cuando quien te provee el contenido es una red social que vive de que maximices clics. El gran riesgo es que cada vez más te va a dar contenidos que haces clic, no necesariamente contenidos balanceados, que dicen la verdad, que te informan de todo lo que necesitas saber, sino, por ejemplo, si a ti, y probablemente lo viste en estos documentales de Cambridge Analytica y similares, ¿no? Dices, por ejemplo, si a ti te gusta, Maite, el tema de, agárrame el que tú quieras ahorita que es un poquito polémico, aborto, ¿sabes? Y empiezas tú a leer mucho de eso en Facebook, Facebook va a entender que ese tema tú le das muchos clics, entonces te vuelves muy rentable tú en la medida en que ellos te pongan ese tipo de contenido enfrente. Entonces te van a mandar todo el día mucho contenido, vamos a llamarle, en contra del aborto. Vamos a pensar que tú estás en contra del aborto, por un segundo, con CDMC, ese ejemplo. Y lees mucho en contra, entonces todo el día lees de eso y cada vez te manda más. Entonces tú en la tarde del día 8 de hacer esto estás convencida que todo el mundo está en contra del aborto y que de lo único que se habla en el mundo es de estar en contra del aborto, porque cada que abres tus redes sociales, porque también lo vas a ver en Instagram, también lo vas a ver, bueno, en Facebook, es lo único que lees. Entonces tú te convences de que esto es lo que está pasando en el mundo. Eso le conviene mucho a Facebook, es el que te lo provee, pero a ti te crea lo que se llama un information bubble, en que de repente tú vives pensando que esta es tu verdad, y eso es súper peligroso para la humanidad en términos literales, porque esos ejemplos ponen radicalismo, polarización, como ya lo viste en Estados Unidos y lo estamos viviendo en México hoy. Y en todos los temas duros y polémicos esto se manifiesta mucho más y es bien peligroso y nos vamos a dar cuenta en la medida en que el mundo sea más letrado a nivel digital, que eso no nos conviene y que nos conviene tener un paraguas de toda la información objetiva y escoger cual queremos leer está padrísimo, pero tener un paraguas completo y no que alguien decide por ti mandarte lo que saben que vas a leer más porque ganan dinero con eso. Ya me desvié muchísimo, sorry. No, 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 es que está buenísimo. Y además juras que todo el mundo está en la misma conversación porque a ti te sale todo el día y juras que a todo el mundo también le está saliendo todo el día. Correcto, nadie te pone hasta arriba, oye, todo esto te lo estamos mandando porque sabemos que le das clic. Entonces juras que todo el mundo está viendo eso y por eso, bueno, en Estados Unidos es muy evidente y hoy en México es tristemente evidente. Tú tienes una muy buena parte de este país absoluta y completamente convencida de que tienen un presidente fantástico y todo lo que leen les reafirma eso. Y tienes el otro lado que lo odian, que no lo soportan, que lo critican todo el día y todo lo que leen les reafirma eso. ¿Quién tiene razón? Sí, 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 no, está cañón. Los dos tienen su propia verdad y dado que la fuente número de información en este país se está convirtiendo, Facebook, y te lo está mandando en la medida en que tú le des clic, ya sea orgánicamente o porque alguien lo compra para informarte así con pautas, entonces nada más te están convenciendo de tu propia verdad y no te permite ni siquiera asomarte a la otra. Entonces eso es bien peligroso para la humanidad, pero tú como dueño de un medio, entonces regresando a tu pregunta, el futuro, lo que se llama la era de la postverdad, en la medida en que el mundo esté más educado digitalmente y se esté dando cuenta de que con los datos que le da a las plataformas gratuitas, le están mandando información y publicidad afín a él y no necesariamente lo están informando objetivamente, va a empezar a migrar de regreso a plataformas de pago donde la promesa es te voy a informar de todo, no nada más de lo que te gusta. Y además no voy a usar tus datos para venderte publicidad. Sí, sí, sí. Y es que el punto es cómo jalar a las personas a tu formato de membresía, ¿me explico? O sea, lo pienso yo en mí, que digo, si yo hago un formato de membresía, tienes que jalar a la gente, ¿me explico? Entonces, ¿cómo te posicionas para que después la gente quiera comprarte? Vas a educar y es despacito. O sea, New York Times, ¿sabes cuántos años lleva vendiendo sus suscripciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees tú? ¿Hace cuánto crees que se venden suscripciones digitales de un periódico? ¿Hace 15 años? 10. Ellos llevan 10. Pero la mayoría de la gente me contestaría 4 o 3. Ellos llevan 10 años empujando esto. Me fui por un grupo de expansión que en 2004 empezaron a lanzar digital y dije, bueno, y como típico que son innovadores allá. No, y apenas lanzabas el sitio. Ellos llevan 10 años vendiendo y hoy ya educaron muy bien a la gente a que es que su suscripción te da una garantía de información. Verás y oportuna mejor que ninguna otra. Y la gente dice, sí, sí, cierto, lo voy a comprar. Entonces, es cuestión de educar mercado porque también, pues vete tú hoy a Netflix, por ejemplo. Es súper buen ejemplo de cómo nos educamos sin darnos cuenta. O sea, sin hacerlo consciente. Tú sabes hoy que en Netflix vas a encontrar de todo tipo de contenidos que te gustan a ti. Perdón por el ruido de mi reloj. De todo tipo de contenidos que te gustan y además que no tienen nada de censura y además no te lo interrumpen comerciales. Entonces, si a ti te encanta ver nada más series de espías, te va a dar todas y sin censura y sin nada. Entonces, ya te gustó el que puedes ver lo que a ti te da la gana y sin censura y ya no te resulta caro. Es más, ya ni siquiera pensarías en regresarte a televisión lineal, donde te vas a soplar dos mil anuncios, vas a ver cosas que no te interesan y no tienes alternativa. Ese es un proceso que tomó unos años educarnos. Pero hoy, quien ha probado plataformas de pago de streaming de contenido, le cuesta muchísimo trabajo pensar en ver televisión lineal. O sea, le resulta arcaico. Mis hijas, cuando pones televisión lineal, dicen, qué raro, ¿por? Sí. Es un proceso educativo y así va a pasar, creo yo, también con los medios de contenido de calidad. En realidad, muchos se van a morir, la basura se va a morir, quien nada más está repitiendo contenidos de otro, no tiene un ángulo exclusivo, no tiene un portafolio bueno y completo, es muy probable que no sobrevivan. Pero la gente cada vez más va a apreciar que le den contenido de calidad, que se lo den objetivo y que se lo den a tiempo. Ahora, mientras, ahí te encargo, el negocio está dificilísimo. Sí, no, es un tema. Mentores.